Vamos a conocer a Silvia, es una zaragozana que estaba pagando su cuota de menos de 300 euros, ese crédito hipotecario, a la que le toca revisar esa hipoteca variable y a la que se le va a aplicar la subida del Euribor, recordemos en febrero del 3,6%, más atención, un diferencial sobre el Euribor del 4,1%, es decir, una subida del 7,6% que prácticamente te va a duplicar la cuota. Silvia, no sé si vas a poder pagar la hipoteca, si no, ¿qué te estás planteando? Pues no, ahora mismo me estoy planteando de coger y cambiarla, de banco buscar otras ofertas por otros lados, porque es que no voy a poder pagarla. ¿Esperabas una subida semejante? No, no, porque yo pensaba que la tenía a plazo fijo, porque cuando firmé me dijeron que, bueno, pues es que igual se te respetaban las condiciones que tenía, porque era una adquisición, no era una hipoteca nueva, y entonces la tenía fijo y ahora me he dado cuenta de que no. Como los intereses hasta ahora han estado tan bajos, yo pensaba que era por eso. Claro, tu caso es el siguiente, tú compartías hipoteca con tu marido, te separas, entonces asumes su parte de la vivienda, para ello tienes que pedir esa hipoteca, una hipoteca que tú creías que te habían concedido interés fijo y que, sin embargo, es una hipoteca variable que con los intereses bajos solo pagabas el diferencial del 4%, pero claro, ahora mismo con el Euribor tan disparado, lo que es una cuota de menos de 300 euros, lo mismo se te va a cerca de 600 con un único sueldo, que es el tuyo. Sí, aquí vivo yo sola, yo tengo que llevar los gastos de luz, gas, agua, no sé cómo lo voy a hacer. No sé si has podido dirigirte a la entidad bancaria para intentar negociar, para pedir que a lo mejor la subida no sea tanto, ¿no? No, primero quise hablar con Ocu, con Alejandro, y para cuando yo vaya a la caja, pues saber de lo que estoy hablando. ¿Tú cuando firmaste esa hipoteca no te diste cuenta del altísimo diferencial que tenías? No, porque no mire en otras entidades, me quedé con la primera que pedí, me la ofrecieron y ya está. Yo pensaba que estaba bien. Ahora toca revisar, hace poco te ha llegado la comunicación del banco, donde se te informa de esa subida que vas a tener, ¿todavía no te han pasado la cuota? Pero va a ser una cuota bastante más alta que la que estabas pagando, claro. Pues el doble, el doble. Y si ya con la nómina de antes que cobraba ya iba mal, pues ahora no sé cómo lo voy a hacer. ¿Crees que a lo mejor no se te informó de manera adecuada de lo que estabas firmando en aquel momento? No se me informó, no se me informó bien, y yo también tenía que haberme informado por otros lados y haber mirado más, que fue un cúmulo de consecuencias. Bueno, pues la situación de Silvia es la de muchos aragoneses, Miriam, que se han visto sorprendidos por esa revisión tan al alza de las hipotecas. Le hemos preguntado a Alejandro Marín, portavoz de OCU, qué puede hacer una persona que se encuentre en la situación de Silvia, a la que se le va a revisar la hipoteca tan al alza, teniendo en cuenta el nivel al que está el Euribor, más luego lo que se le suma, el diferencial que se le suma a ese Euribor. Y Alejandro Marín, portavoz de OCU, nos decía lo siguiente. El Euribor tiene un diferencial muy elevado, fuera de mercado en la época que se contrató, en 2015, aproximadamente tres puntos por encima de lo que se ofertaba en esa época, en la media de los préstamos hipotecarios a más de diez años, y revisado en tanto que es un elemento esencial, no podemos determinar su abusividad o usura. La alternativa que tiene esta consumidora es buscar en el mercado una mejor alternativa, que las hay en torno a un Euribor más 1,5, rebajando prácticamente tres puntos sobre el tipo que tiene pactado, y de esta forma rebajar sustancialmente los intereses que va a pagar en las siguientes cuetas. Bueno, pues tenemos este caso, lo mejor sería negociar, buscar otra entidad financiera que le ofreciera un mejor diferencial, Sara, y lo puede encontrar, según está diciendo el portavoz de OCU. Sí, no tiene muchas más alternativas, pero también dejar claro que no es el caso habitual, no estamos hablando, reviso muchísimas hipotecas y no es lo habitual ver diferenciales tan altos. También es verdad que según la información que tenemos, que claro, me faltarían datos para poderlo valorar, pero parece ser que ha habido una innovación al eliminar uno de los prestatarios, que es su anterior pareja o la otra persona que era titular, y entonces sí que en esos casos se suelen dar que la entidad obligue al que se queda con el préstamo a añadir garantías adicionales o se modifican las condiciones del préstamo, ya que al final el banco tiene dos titulares a los cuales puede exigir el pago de forma solidaria de esa cantidad que ha entregado, y al eliminar uno de ellos aumenta la solicitud de garantías por parte del prestatario que se queda. Pero no es lo habitual. Ante esta tesitura evidentemente no le queda otra, porque como bien ha explicado Alejandro, es un elemento esencial del préstamo y por lo tanto no podemos entrar a valorar en un juzgado si es abusivo o no, no es lo mismo que una cláusula a suelo o otro tipo de condicionantes que pudieran alterar ese tipo de interés, por lo tanto no queda otra que solicitar otro préstamo a otra entidad en el cual pueda cancelar este y que se pueda aprovechar de condiciones más beneficiosas de las que está teniendo. Bueno, no sé si Carmen Oskar, ya no solo en este caso, sino con lo que ha dicho Gonzalo Bernardo, sobre la situación del mercado de la guienda, los tipos de interés o... Es que lo ha explicado también Sara que casi da un poco vergüenza hablar después de ella, pero no solo decir que creo que es verdad que los datos macroeconómicos, como estaba diciendo Gonzalo Bernardo, serán muy buenos y es verdad, que ha bajado el pano, lo estábamos comentando aquí antes, y las condiciones de contratación y el indefinido, pero como no hemos llegado a este país políticamente a un acuerdo sobre un pacto de rentas en el que se diga cuánto suben los salarios, qué hacemos con los beneficios empresariales, pues seguimos con salarios que no dan para la subida de la inflación, como estaba diciendo Sara, y que no dan para hacerse cargo de la entrada que te va a exigir cualquier promotor para la compra de la vivienda. Así que yo creo que todo está en un conjunto, o sea, prueba también de una vez la ley de la vivienda que estaba diciendo antes Óscar, que es una de las rémoras que parece que esta legislatura no va a salir, o yo creo que va a ser muy difícil, además de, una cosa que todavía no hemos dicho, de construir obra pública, de tener pisos de alquiler, pisos de públicos en alquiler, porque eso es una cosa que en este país ha funcionado mucho, la década de los 80 y de los 90, y que desde entonces casi ha desaparecido. Óscar. Yo espero que sí que salga la ley de la vivienda, todavía tengo alguna esperanza, y bueno, comparto con Gonzalo Bernardo, que es verdad que aquellos que parruntaban un poco el apocalipsis económico, pues se tienen que comer sus palabras, ojalá siga siendo así, él hablaba del turismo, las empresas turísticas están facturando muchísimo, lo que pasa es que las empresas se están recuperando, pero los trabajadores no tanto. La hostelería también se está recuperando, aunque le falten camareros. Exactamente, bueno, me refiero a hostelería, hotelería, bueno, en fin, el turismo en general se está recuperando, los trabajadores no tanto, no están recuperando ese poder adquisitivo que perdieron, y luego él decía, ojalá sean también sus previsiones correctas en cuanto a que los jóvenes van a tener mejores condiciones laborales, pero claro, es lo que decía Sara antes, si un joven tiene mejores condiciones laborales, bienvenido sea, pero si los precios del alquiler siguen siendo altísimos y siguen necesitando utilizar el 80% de sus ingresos para alquilar un piso, no van a poder acceder a la vivienda, aunque tengan mejores condiciones laborales, no van a poder acceder a la vivienda porque los precios del alquiler siguen subiendo, con los tipos de interés que estamos viendo, que el Banco Central Europeo seguía con esa hoja de ruta, se lo pensó la semana pasada, pero no pensando en el ciudadano, pensando en los bancos, en la crisis bancaria. Bueno, no sabemos si se lo pensó, igual lo tenía muy claro, pero se reunieron de forma extraordinaria, pero cuando ya había anunciado la subida de tipos. Así que parece que van a seguir con esa hoja de ruta, que al final eso también lo que provoca es que, por supuesto, mucha gente no puede hacer frente a sus hipotecas. Yo leí esta mañana 4.076 desahucios en el último trimestre de 2022, es un 40% más que el trimestre anterior, y esto viene en parte porque la gente no puede pagar las hipotecas, pero la subida de los tipos de interés, y también mucha gente que no puede comprar porque las hipotecas están prohibitivas, pues se van al alquiler y por pura oferta y demanda sube el precio del alquiler, con lo que es que estamos en una situación muy comprometida. Afortunadamente tenemos ese 2% de límite de subida que atenúa en algo los problemas, también los propietarios buscan un poco los vericuetos para aplicar esa subida, pero desde luego hay que tomar muchas más medidas.